Con la demolición de la estructura que fue dañada hace unos 20 años por un incendio, se dará el paso a lo que serán los nuevos 14 locales que fueron dañados en el depósito libre comercial de Golfito en la zona sur, con un pequeño acto se dio por inicio a los trabajos en el lugar. Esta acción que Jude Sur empieza el día de hoy representa para nosotros los concesionarios la oportunidad de brindar y sumarnos a esa misión social que tiene Jude Sur con las cinco cantones de la zona sur, también permite a los consumidores de Costa Rica diversificarse en esta oferta para que el centro comercial ofrecerá a futuro, debido a que entre más oferta tengamos la visitación debería de aumentar y los beneficios para los consumidores también se verán ampliamente extendidos. El proyecto incluye la reconstrucción de los 14 locales, la reparación y sustitución del sistema eléctrico y la construcción del edificio administrativo, incluyendo su mobiliario y equipamiento. Ya se lleva un 39% de avance según el cronograma, el cual se evidencia con los estudios técnicos preliminares y el anteproyecto. Para ello se cuenta con el Fideicomiso Inmobiliario Jude Sur BCR, que tiene un presupuesto de 5.500 millones de colones y fue firmado en mayo de 2019. Primero que todo hay que señalar que no se ha hecho antes porque no estaba autorizado por ley. La utilización de los recursos de Jude Sur vienen destinados por ley para el gasto operativo, para los proyectos y no había un rubro establecido para la reconstrucción de los 14 locales. No es sino con la reforma sufrida a partir de la ley 9356 que se autoriza por una sola vez a invertir en la reconstrucción de los 14 locales. Para nosotros es un verdadero honor estar aquí en Golfito, en este bello cantón, ayudando a la zona sur con este proyecto tan importante. Así como estamos con otros Fideicomisos de obra pública tan importantes como Ruta 1, la Caja, Poder Judicial. Acá estamos también presentes en la zona sur para ayudar a toda esta área a su desarrollo económico. Los alcaldes de la zona sur consideran importante este proyecto, pues habrá más locales y por ende más ingresos que al final se convertirán en obras. En Golfito, específicamente en el Depósito Libre, estamos viviendo otro momento histórico como lo fue en la década de los 90 cuando justamente hace aproximadamente unos 31 años se inauguró el Depósito Libre Comercial de Golfito. Y pues obviamente para nosotros los golfiteños y sin duda alguna para la región sur ha sido un momento que he esperado desde hace mucho tiempo en razón de que sin duda alguna para nadie es un secreto la importancia que reviste para toda la región sur el tema de que el Depósito Libre se encuentre bien y obviamente la reconstrucción de estos locales es de suma importancia por un tema de reactivación económica, por un tema de generación de empleo que desde ya obviamente se inicia. Al iniciarse el día de hoy con la demolición histórica de estos locales que se quemaron hace aproximadamente como lo decía hace unos 20 años, pues obviamente es otro momento histórico del cual nos sentimos sumamente contentos. Para nosotros es sumamente importante, sobre todo porque esto viene a mejorar en gran medida digamos el porcentaje o el dinero que nos puede ingresar al Cantón de Osa para proyectos que vengan a generar impacto de desarrollo social y económico en el Cantón. Se estima generar aproximadamente 300 empleos directos asociados a las obras de construcción y un incremento de la oferta en el Depósito Libre de Golfito al contar con los nuevos 14 locales.